¿Vale? Estamos en la dirección de deportes con su director, Héctor Vera, que, bueno, nos va a explicar un poco en qué momento estamos a nivel deportivo, cómo están trabajando, cuáles son, bueno, las pautas que hay que tener en cuenta, si estamos habilitados, si no, que la gente... Es importante porque la gente quiere salir a caminar, a correr, a andar en bicicleta. Bueno, contanos un poco cómo estamos a nivel deportivo. Me lo voy a sacar así. Mirá, buen día. Estamos, oficialmente estamos igual que hasta los anuncios del gobernador y del presidente, ¿sí? Entramos en una fase 5 y supuestamente, supuestamente no, entramos en una fase 5 y esa fase 5 nos habilita a hacer actividades deportivas y recreativas. El municipio ya había elevado, preparado y elevado en su momento protocolos para estas actividades, las cuales, esto fue hace un mes, fueron todas denegadas. Esos mismos protocolos que nosotros ya teníamos armados, ¿qué hicimos? El día lunes los volvimos a elevar a la provincia para que ellos nos autoricen y a partir de esa autorización nosotros poder liberar esa actividad deportiva, recreativa que queremos y que somos conscientes que necesitamos flexibilizar. Así que estamos a la espera de esa respuesta por parte de la provincia. Supuestamente hay algo de demora, hay algo que debería estar firmando el gobernador, es una especie de reglamentación con respecto a esto y por eso tal vez esto se demore más de lo que nosotros queremos. Quisiéramos que esta semana las actividades básicamente de índole individual, como son caminar, correr, andar en bicicleta y algunas más, estén habilitadas. Pero bueno, dependemos de eso y el municipio no se va a mover de esa senda de legalidad, que yo le llamo, de todo lo que hacemos es estar legalmente habilitado por la provincia y por la nación. Así que bueno, les pedimos a todos que nos aguanten un poquito más y esperar que esto se normalice, que se efectivice, que esta respuesta nos llegue al municipio, así nosotros podemos hacer el anuncio oficial de que por fin podemos salir a caminar, a correr, andar en bici y algunas otras actividades. Entonces, por lo pronto no están habilitadas las actividades físicas. Ahora, qué cosas, o qué en este protocolo que ustedes presentaron, qué cosas se tienen que tener en cuenta, se va a hacer un registro, un control, cómo va a ser la vuelta a la actividad física para la comunidad. Mirá, los anuncios los vamos a hacer oportunamente, de bien cómo nosotros organizamos el tema. Pero sí, está planteado para cada actividad un protocolo que, por ejemplo, así a grosso modo, va a indicar horarios en los que podemos salir a hacer la actividad, en el caso de la caminata, lugares, y así con cada una de las actividades de las cuales elevamos el protocolo. Recomendaciones, desde el lado de la bioseguridad, desde varias cosas tenemos, también va a haber una especie de registro, porque así la normativa a nosotros nos obliga. Pero bueno, eso lo vamos a poner bien, anunciándolo a la comunidad, cuando nosotros tengamos la respuesta positiva de que podemos empezar a trabajar y a hacer la actividad que todos queremos hacer. ¿Positiva o negativa? Porque no sabemos. Sí, estimamos que va a ser positiva, porque ya los anuncios dijeron que se pueden hacer. Seguramente, o probablemente nos puedan decir, bueno, de este protocolo modifiquen algo, porque no nos convence. Pero bueno, los protocolos están armados en función de otros protocolos de otras provincias que ya están haciendo, de las federaciones de los diferentes deportes que se han juntado, fueron evaluados dentro del municipio por la autoridad sanitaria, consultados con médicos deportólogos del municipio. O sea, se armaron a conciencia en función de poder presentarlos y que no nos rechacen. Así que vamos por ese camino, esperemos que tener esa respuesta. Obviamente no vamos a pecar de ingenuos, sabemos que se han habilitado en muchos lados, hemos visto en televisión también la cantidad de gente que sale a caminar, a correr o a hacer actividad física, porque se ha habilitado en otros lados y esto hace una especie de confusión, de que también podemos nosotros. Hasta ahora, ¿tenés alguna idea de aproximadamente cuánto tiempo más hay que esperar para salir a hacer esa actividad? ¿O esto también depende de cuándo lo mande la provincia? Dependemos de eso. Acá no tengo respuesta, como ayer hablaba en una radio, no quiero crear falsas expectativas, no depende de nosotros. Apenas nosotros tengamos la autorización, automáticamente haremos el anuncio y se pondrá en práctica, pero depende de la provincia que nos responda. ¿Qué tipo de control hay hoy? Porque sabemos que igual hay gente que sale o que hace su actividad, tal vez lo hacen con cuidado, lo hacen solos, vemos que por ahí se cuidan, pero por lo pronto el que sale, sale a su propia conciencia. El municipio ha trabajado en sugerir y en tratar de que esas cosas no pasen. No vamos a andar corriendo, persiguiendo y obligando. Cada uno, insisto, vengo hablando siempre sobre lo mismo, el compromiso y la responsabilidad de cada uno hace que esto tenga éxito o no tenga éxito. Y si nosotros no asumimos eso, esos compromisos y esas responsabilidades, que seguramente vamos a redoblar ese compromiso a partir de que pongamos en funcionamiento la actividad, porque ahí va a surgir otro tipo de... O sea, en este momento tenemos que tener el compromiso y la responsabilidad de quedarnos en casa. Esa es la realidad. No deberíamos estar en la calle. Pero a partir de que podamos salir a la calle, también vamos a tener otro compromiso y otra responsabilidad. El distanciamiento, el uso del tapabocas o no, dependiendo de la actividad. Por ejemplo, algún protocolo dice que yo no me puedo parar en ningún espacio público ni hacer uso de ese espacio público. Tengo que ir a caminar y volver a mi casa. Entonces, ese grado de compromiso y esa responsabilidad de cada uno de nosotros es fundamental para que esto tenga el éxito que queremos que tenga. Nosotros queremos ir para adelante. No queremos tener que retroceder a una fase anterior porque las cosas no salieron bien. Planteamos algo que creemos que va a ser no lo que le pasó a Buenos Aires, donde se le juntó un montón de gente. No. La idea nuestra pasa por otro lado, por horarios y por lugares. Creemos que va a tener éxito. Pero, insisto, si nosotros no cumplimos nuestra parte, no va a andar. Sí, totalmente, ¿no? Es una cuestión también de responsabilidad de cada uno. Somos grandes y sabemos que las cosas ya se dijeron, ya nos enseñaron. Así que cada cual ahora será responsable de su accionar. Héctor, entonces, volví a repetir que por ahora no están habilitadas las actividades. Por ahora, legalmente y oficialmente, nos tenemos que seguir quedando en casa y esperando las respuestas necesarias.